Bueno, quiero informarle a todos los adultos mayores, beneficiarios del programa del Gobierno Nacional Colombia Mayor, que está activa la tercera nómina del mes de marzo. Vamos a estar realizando estos respectivos pagos en los 15 puntos autorizados a partir de este martes 30 de marzo hasta el 14 de abril. Es muy importante que tengan en cuenta que en la Semana Santa, ni Jueves ni Viernes Santo, se prestará el servicio en los efectos y se retomará hasta el sábado 3 de abril, hasta el mediodía. Los adultos mayores que no puedan ir a hacer este respectivo cobro, tengan en cuenta que pueden mandar a sus familiares con los respectivos requisitos, como es llevar la fotocopia de la cédula original del beneficiario, fotocopia de cédula del tercero que vaya a cobrar y, lógicamente, un oficio autorizando a esta tercera persona. Es muy importante que tengan en cuenta que al dirigirse a estos puntos de pago, tienen que llevar sus respectivos protocolos de bioseguridad, su gel, su tapabocas, guardar el distanciamiento y el cumplimiento para evitar la respectiva propagación del COVID.